El Ministerio de Obras Públicas para el año 2021 designó recursos cerca de 50 millones de dólares para realizar diferentes proyectos como contrapartida del proyecto de FOMILENIO. Entonces, entre estos el periférico Claudia Lars, el recinto fronterizo en Anguiatú, el recinto fronterizo en El Amatío, un sistema de riego en El Paisnal y el paso a desnivel también entre la intersección de la autopista Comalapa y la carretera litoral. En este momento ya llevamos un 85% de avance y estamos ya a punto de entregar esta obra. De hecho, hoy empezamos ya con la pavimentación de las rampas de acceso hacia el paso a desnivel. Incluso ya empezamos a colocar yersis, es decir, separadores, justamente en los extremos del ingreso hacia este paso a desnivel que estamos construyendo. Estamos trabajando, haciendo todas las obras necesarias, haciendo un relleno para poder conectar, terminar de conectar el paso a desnivel y habilitar en este mes de diciembre el tránsito vehicular en esta carretera. Es decir, para garantizar que todas las familias que van a venir a visitar El Salvador lo puedan hacer a través de este paso a desnivel. Y además, que la carga que viene del puerto de Acajutla y que tiene que pasar la carretera litoral, lo haga de una manera más ágil y de una manera segura.